¿Qué es la situación en particular? Estamos hablando sobre lo que significa este secuestro del ex vicepresidente Dennis en nuestro país. Ya asistantes, la hija, en compañía de sus hermanas desde la zona norte estuvieron dando una conferencia de prensa pidiendo a los autores de este hecho que cuiden la medicación del señor Dennis. Así que estaremos compartiendo con ustedes también más detalles al respecto en el transcurso de esta jornada, jornada de jueves, poco difícil también en torno a lo que significa la institucionalidad en nuestro país. 21 grados la temperatura en estos momentos. Estamos también luego ya del compañero José Estiga Rivia, que nos traía las portadas de los periódicos, nosotros ya con las primeras entrevistas del día. Vamos también a comentar que en breve estaremos con el señor Jorge Ábalos, legislador de la República, hablando con él, pero antes nuestra presentación del día. Ya nos saludamos justamente al señor Jorge Ábalos Mariño, diputado de la Nación. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Juan Pablo. Buen día. Es un decir, coincido contigo, ya muy difícil por lo acontecido ayer, más todavía para nosotros los del Partido Liberal que estamos en este momento pasando esta situación de un hombre muy identificado con el partido y que ha ocupado varios espacios. Hoy día, hoy día, hoy día la familia esté pasando por esa situación. Comparto contigo, es un día muy difícil, pero estamos a la hora de hacer un gusto compartir tu espacio. Perdón. Ahora hagamos una, gracias diputado, pero hagamos una reflexión a fondo. ¿Qué representa esta situación para justamente los tiempos que estamos viviendo? Y mira, es un momento muy complicado, muy complicado, que a nosotros también nos exigen mucha mesura. Hay una prioridad absoluta en este momento, que es el retorno sano y salvo de Oscar Dennis. Y otras consideraciones seguramente lo podremos hacer más adelante. A nosotros, las bancadas, todas las bancadas, tanto el Senado como el Diputado, justamente anoche sacamos un pronunciamiento. En la solidaridad con la familia y también nuestro deseo de que esto se solucione pronto. El señor Dennis era una persona que ya se había alejado de la política, ¿no? Por lo menos así de la política muy, muy activa, pero siempre es un referente en su departamento. Es una persona muy respetada, muy querida. Más allá, inclusive en su departamento, pero ya, digamos, alejado de una política así en el sentido de alguna candidatura, ya está más en ese sentido, ya alejado un poco del ruido, eso de la electoral propiamente dicho, pero siempre es un referente en su departamento. ¿A usted le tocó hablar con él en algún momento, o sea, varias veces? Sí, un montón de veces. En el pasado, no me recuerdo, él fue parlamentario, fue diputado, fue senador, fue vicepresidente. Él era senador y vicepresidente en el 2013, al tiempo que yo ya era legislador. Ahora, diputado, entiendo lo que usted me plantea, pero a nivel más macro, ¿es también esto una suerte de desestabilización, digo bien, de la situación política actual? Y mira, no aporta absolutamente nada positivo. Imagínese estos acontecimientos en una semana que verdaderamente ha coincido, no sé si el término es desestabilización, pero que ha acarreado una situación complicada, un escenario complicado para el país. Así que esperemos poder salir de esto y también comprometemos el mayor de nuestros esfuerzos y hago esto en nombre de la bancada y de la Cámara de Diputados y poder salir de esta situación. Diputado, ¿qué es el EPP? Es un grupo terrorista, un grupo criminal terrorista que no tiene ninguna consideración hacia nadie y hay que tratarlo como tal. Contundente, diputado, le agradezco también eso. Vamos a la pausa. A la vuelta de esta pausa me gustaría tocar otros temas, como por ejemplo este tema del pedido de juicio político a la Fiscal General del Estado, pero quería aprovechar la primera parte porque es la noticia del día y también tener sus apreciaciones al respecto. Le pido un minuto, a la vuelta seguimos hablando. Ok. El momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, porque hoy más que nunca viví todo el fútbol por Tigo Sports. Viví toda la pasión de la Copa de Primera. Contratá tu plan de TV desde 105 mil guaraníes por tres meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El secuestro de un ex vicepresidente de la República tras los hechos acontecidos también durante la semana pasada con el fallecimiento. Hay una cuestión complicada de cómo titular esto realmente, pero de esta pérdida de dos niñas también en este enfrentamiento paraguayos contra paraguayos. Una cuestión terrible lo que está pasando en nuestro país. Estamos en comunicación con el diputado Jorge Ábalos Mariño, referente también del Partido Liberal y dentro de la Cámara Baja, del Poder Legislativo en lo que es diputados. Diputado Jorge Ábalos, le decía en este segundo bloque, después de analizar el primero, la situación esta del secuestro, ¿qué pasa con la posibilidad del juicio político a la tan cuestionada fiscal general del Estado, Sandra Quiñones? Bueno, Juan Pablo, la idea de plantear un juicio político a la fiscal general partió de la mesa de presidentes de partidos de oposición. Nosotros como parlamentarios tomamos conocimiento a partir de una conferencia de prensa que hizo la mesa y a partir de ahí creo que ellos se encargaron de elaborar un libro acusatorio que la semana pasada, en mi caso el domingo, me hicieron llegar una copia vía WhatsApp y a la que yo le sugería a los referentes de partidos que comparta con los líderes de las cuatro bancadas del PLRA. Hoy día el diputado del PLRA tiene cuatro bancadas. Yo le había sugerido que comparta el proyecto con esos líderes y es la última información que tenemos al respecto. Hasta hoy día no se ha presentado el pedido y justo estos acontecimientos también yo creo que va a demorar porque, reitero, a nivel de diputados no hemos tenido todavía ninguna ninguna conversación al respecto. En realidad parece que va a quedar todo en, como decimos en paraguayo, en el Oparií, diputado, ¿no? Mira, no puedo adelantar nada, pero así hablando informalmente, o sea, sin conocer todavía a profundidad el contenido del proyecto. Bueno, los colegas lo que comentan o de lo que manifiestan es que plantear nuevamente un juicio para que sea solamente testimonial y sin ningún resultado, hay que pensar bien. Te acordarás que en mayo del año pasado nosotros hemos presentado un pedido de juicio político, creo que en esa oportunidad firmamos nueve liberales, no tuvimos ningún acompañamiento en ningún otro sector, y a la hora de votar creo que tuvimos como 17 o menos de 20 votos. Entonces, volver a repetir eso, no hay mucha predisposición para eso. Entonces, los colegas hablan de que primero hay que construir, hay que construir, ver la posibilidad de que esto tenga una mínima, por lo menos una mínima posibilidad de que pueda avanzar y a partir de ahí, en todo caso, hacerse cargo de este pedido de la mesa de presidencia. Ahora, esta situación de construir en un panorama bastante difícil cuando uno ve desde afuera que la fiscal tiene un blindaje coyuntural por momentos diputados al interior del legislativo por fuerzas, que todos sabemos de dónde viene esa protección, ¿qué le hace sentir? Y mira, cierta, digamos, cierta impotencia, digamos, que muchas cuestiones de la oposición que queremos impulsar y encontramos así de repente esta realidad de los números que nos impide avanzar. En un principio, cuando a mí me llamó el presidente del partido, él me había manifestado que Añetete se sumaría. Entonces, ahí sí tenemos la posibilidad de cerrar los números. Tenemos que mencionar que la mayoría necesaria para que se apruebe la acusación en diputados es la de dos tercios, o sea, dos tercios de los presentes. Y estando los ochenta, indefendiblemente nosotros necesitamos, aún estando un día, todas las oposiciones, el acompañamiento de un centro del partido por un lado, ¿verdad? Por eso que muchos de los colegas, me incluyo entre ellos, hablamos así de que, bueno, vamos a hablar, vamos a ver cómo está el escenario y después de todo caso acompañar una presentación, ¿verdad? Porque es una cuestión testimonial, no creo que los colegas estén dispuestos. Entiendo, entiendo eso, último. En relación a este tema, diputado, por último, así como está, usted ve muy difícil el panorama, ¿no? Para un juicio político a la fiscal general. Veo muy difícil, veo muy difícil, sinceramente, veo muy difícil. En algún grupo así de WhatsApp, yo vi un pronunciamiento, por ejemplo, de la líder de NTT, que hablaba que ellos no acompañarían o que le daban su respaldo a la fiscal general. Con eso prácticamente ya termina toda posibilidad de avanzar en este tema. Diputado, vamos a una segunda pausa. Tengo un minuto a la vuelta, vamos a hablar sobre otros temas más. Me gustaría también analizar el tema del presupuesto cuando le toquen a ustedes también cómo ven ese panorama en diputado, porque es un tema importante, ¿no? El presupuesto del próximo año va a ser un presupuesto bastante difícil. Pero eso, a la vuelta de la pausa. El momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, porque hoy, más que nunca, viví todo el fútbol por Tigo Sports. Viví toda la pasión de la Copa de Primera. Contratá tu plan de TV desde 105 mil guaraníes por tres meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. ¡Mantil tackle el vídeo que llegamos! ¡Mantil tackle el lodor con del comp Cho! Dispunto el vídeo que crezca con Leo Valdez. ¡Mantil встречen! ¡Mantilbury Graduate! ¡Mantil heroic. ¡Mantil British neural! Sincronización Andrea Oroz 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 ha avanzado mucho, construido consensos, pero después paró todo, y te soy sincero, a esta fecha no se ha reanudado todavía ninguna comprensión. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo, hasta una próxima, y éxitos en sus funciones. Juan Pablo, un gusto, y verdaderamente siempre a disposición también en lo que podamos aportar para las informaciones y a las órdenes. Un abrazo. Diputado Jorge Ábalos Marinho, del Partido Liberal, en conversación con nosotros también aquí en Información y Análisis, haciendo un análisis de la situación del juicio político, del secuestro del ex vicepresidente Denis, y por supuesto también en la última parte de lo que significa las próximas elecciones municipales en nuestro país, entre otros temas, hablando aquí con nosotros en Información y Análisis. Hacemos la pausa, enseguida estamos con otro invitado. ¡Gracias! ¡Gracias!